Magnitos. Entonces, si es el vacilo de la tuberculosis, vamos a trabajar entonces ahorita con Juan Carlos y venga Claudia para acá en unos minutos. ¿Dónde está Claudia? Venga, vamos a hacer una cosa que es tan sencilla como esa. Vamos a suponer que Juan Carlos es el vacilo de la tuberculosis y se le va a pegar a una célula que es la del pulmón, es donde se desarrolla. ¿Cuál vi juega? Lo hace con las manos. Agárrela, no le tenga miedo. ¿Vale? No, no, la mano no era aquí. ¿Vio? Entonces, ¿qué sucede? Las manos de Juan Carlos son las que deben de inducir anticuerpos. Pero si ustedes miran, gracias. Si ustedes miran las manos de Juan Carlos, son parecidas a las mías, pero no son iguales. ¿Me siguen? Yo tengo unas manos más grandes que las de él. Yo creo que él es más grande que yo. Bueno, yo sí, es sencillo. Entonces, les de cuenta, cada mano de cada microbio es distinta. Entonces, uno lo que hace es buscar manos y producir anticuerpos contra las manos del vacilo de la tuberculosis, del parásito de la malaria, del virus del SIDA, cosas así. Como le digo, hasta lo postulan a Mono para no ver por esa vaina. Imagínense, sencillita, manitos. Gracias. ¿Vos bien? Al vacilo de la tuberculosis y a la célula del pulmón. Es así de sencilla la historia. Entonces, ¿qué fue lo que me dique a hacer? Lo que me dique a hacer es que todas las proteínas del parásito, las que están involucradas en la invasión, las hice pedacito a pedacito y fui mirando cuáles eran los pedacitos que eran comunes a todos los parásitos de la malaria, que son los que están en verde, o cuáles son los variantes, porque el parásito de la malaria, como les dije, tiene 200.000 variantes. Entonces, ¿para qué le metemos variantes cuando hay que meter 200.000? Y le metí a averiguar en la manito cuáles son los deditos. Usted se cuenta que aquí hay dos deditos con los cuales me agarro yo fundamentalmente a Vitoria. ¿Ya valió? Dos. Los otros apoyan y ayudan, pero no son los críticos. Entonces, reconocimos los deditos y eso sí que es clave. Sabemos cuáles son los deditos críticos. Hicimos de todas las proteínas, es como le decían los periodistas, eso significa todas las proteínas del parásito de la malaria, las hemos disecado pedacito a pedacito y sabemos exactamente cuáles son las manitos. Y no solamente las manitos, sino los deditos. ¿Ya? Y ahora les cuento qué repercusión tiene todo eso. De manera que puede que si ustedes miran aquí, tenemos 100 manitos, pero son necesarias solo 50. ¿A quién no adivina cuál es la consecuencia de eso? ¿Quién me dice cuál es la consecuencia de tener 100 cuando se necesitan solo 50? Que podemos tener dos vacunas, ¿no han entendido? Dos. Si se necesitan 50, ¿sí? Y tenemos 100, podemos sacar dos vacunas. Una se regará y la otra se venderá. ¿Me explico? Así de sencillo. ¿Ya? Y ya tenemos mercado para eso. ¿Bien? Así de sencillo. No para nosotros, sino para la humanidad entera. Ahí está. Las 100 manitos. Ahora, además de eso cumplen otras funciones biológicas. Y lo hemos publicado a uno, lo ranquean de acuerdo, a la cantidad de publicaciones mundiales que tenga. ¡Ojo! Eso. Y qué tan importantes son los artículos en las revistas principales. Me va a perdonar, padre, y me va a ponderarme, señor, monseñor. Es que no es lo mismo ser el editor del New York Times, ¿me expliqué? A escribir en la hojita parroquial de Ataco. ¿Me explico? Entonces no es lo mismo. Entonces a uno lo miden de acuerdo a eso. Entonces nosotros publicamos en las principales revistas de ciencia del mundo y eso es lo que nos banquea. O sea, a mí que diga vanidades o que diga el espectador o que diga, qué sé yo, cualquiera. Cromos, que no cree, me importa un pepino. ¿Me han entendido? Porque las principales revistas del mundo dicen, no, esto es cierto y es serio. Es a mí donde me interesa ese nivel. Es sencillita la historia. Y eso es para recordarle que la primera publicación la hicimos en 1984. Hace 35 años y aquí está el parásito invadiendo el glóbulo rojo, ya, con las manitos, que son 58, luego se encontró que son solo 50, y ríe a ser liota por tal. Nos fuimos a vacunar con las manitos. Y resulta que Nijiret es ciega. ¿Me dicen que no es la idea? Entonces no ve las manitos. Ella no ve las manitos ni loca. Ni loca, mejor dicho, al natural, ¿no? Entonces Nijiret ya no ve las manitos. Y vaya el lío tan brutal desde el punto de vista inmuno mágico. ¿Cómo vuelvo yo algo invisible? Visible. Y nos tocó todo este trabajo que ustedes pueden ver aquí. Ya, vacune micos y frústrese, vacune micos y frústrese. Alargue las moléculas a ver si era así. Y resulta que no importa que Nijiret me agarre de la muñeca. No, no importa, tiene que bloquear mis manos perfectamente. Entonces toda esa cosa es de una ingeniería absolutamente mental en todo ese contexto, en donde ella es ciega y las manitos son silentes. Y me acordé del cuento de los deditos. Y voy a cambiar dedito por dedito. Ya, a ver qué pasa. Y bingo, ahí era donde estaba la respuesta. Cambiando los deditos críticos, uno vuelve las moléculas visibles. Entonces le voy a pedir de nuevo a mi glóbulo rojo y a mi anticuerpo que vengan acá de nuevo. Por favor, Nijiret, ¿nos ayudas? Vicky, ven. Ya, gracias. En donde, si ustedes ven aquí algo, que es lo siguiente, pueden ver que yo, para agarrarme a Vicky, utilizo esta mano así, pero resulta que Nijiret es ciega, no ve la mano. Ve todo de aquí para atrás, agarra la muñeca, ve todo, pero no puede ver la mano. Entonces, ¿qué hago yo para que me bloquee la mano? Le cambio la estructura en una forma tal que mantengo una parte idéntica, pero le cambio dos o tres deditos, estos dos, para hacerlo visible. Y entonces ya Nijiret me bloquea, bloqueándome los deditos, aquí atrás, me cortan los deditos, así. Y yo ya no me puedo pegar a mí. Me sigue ni la idea. Entonces ya aquí, acércate por favor, ya no me le puedo pegar. Listo. O si me le pego, me le pego muy débilmente, aquí me muero. Pero bloqueándome los dos deditos críticos, olvídese, me muero. Así, pero tampoco me vaya a partir los dedos, Nijiret. No me siento tan extrañada. Muy amable. ¿Vieron cómo es? Entonces, las manitos, los deditos, y como tengo el cariño y el afecto de sus majestades, los reyes, cuando quiera, tengo la obligación de llamar a los cabres que voy a España. Entonces, algún día me dice la reina, Manolo, ¿cómo es eso? Le dije, señora, manitos, deditos y dale la vuelta. Entonces, cada vez que ella me ve, me dice, Manolo, manitos, deditos y dale la vuelta. ¿Y qué más? Le dije, señora, otros 35 millones de euros. ¿Vale? Gracias, muy amable, gracias. Y vieron, entonces era un problema inmunológico serio, por la misma razón no se han podido desarrollar otras vacunas. ¿Vieron? Ese es el asunto. Y ahí viene. Tienen que ser específicamente modificados para volverlos altamente inmunogénicos e inductores de protección. Es eso. Y comencé esta tarea en donde sinteticé 48.000 moléculas, ojo, 48.000, y ensayé 4.000 étnicos. Entonces, piensen cuántos micos tuve que vacunar, ya, pero rapidito les quiero mostrar. Encontramos las reglas de juego, totalmente. Entonces, dése cuenta ahora que ya vamos desde detrás de las reglas matemáticas, las reglas físicas. Ya, ahí vamos, ¿bien? Todo esto lo hicimos así. Curioso, como soy insomnio, encontré que había que cambiar, no la carga, sino la polaridad. Entonces, solo el pulgar puede reemplazar al otro pulgar. ¿De siquiera es la idea? Solo este índice que tiene una, dése cuenta, no son iguales, puede reemplazar a este índice. Ya, solo el meñique puede reemplazar a este meñique, pero no son iguales. Es más, adultos, usted no los puede superponer. Bueno, realmente que el asunto es ese, ¿sí? Hicimos todo eso y tenemos ya las reglas. Hoy en día, producimos anticuerpos, como se dice, a patadas, y protegemos los animales como ustedes quieran, con cero parásitos en la sangre. No me interesa más, no quiero más. Es decir, no a ver, no a ver si no ceros. Y así fue entonces como pudimos desarrollar estas moléculas, en donde tienen que cambiarse uno de los aminoácidos críticos por otro que tenga la misma masa, la misma superficie, pero polaridad opuesta. ¿Me entendieron? Es decir, mire, el pulgar solo puede reemplazar esta polaridad a este pulgar. Es la misma masa, el mismo volumen, pero la polaridad es opuesta. Ahí está. ¿Ven ahora cómo voy siguiendo las reglas? Punto. Ahí están las cosas. Así es, así. Bien. Y estos son los componentes de la nueva vacuna. Algunos, ¿sí bien? Ya producimos anticuerpos contra todo y conociendo eso me volteé. Me fui para la larvita, porque quiero detener el parásito a todo nivel. A nivel de la perita, es el de la sangre. A nivel de la larvita, que es el ligado. Hicimos lo mismo, reconocer cuáles son las manitos del parásito que se pegan a las células del hígado y hacer la misma cosa, los deditos críticos, ya reconociéndolos. Y fuera de eso, miren ustedes la cantidad de trabajo. La gente que habla pendejadas, es que lo de pata roya es pura carreta. Cuando usted publica en esa revista científica, la número tres del mundo, tres del mundo, a usted lo evalúan los pares del mundo. No lo evalúan la lectora de cromos, ni la de vanidades, ni cosas del estilo, lo evalúan los pares del mundo. Es lo que yo digo, miren, yo no entro en discusiones, mientras no sea con pares. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, que es arrogante, no importa un carajo. ¿Punto? ¿Ya? Discuto con los pares, el resto son opiniones y quién sabe qué más vale intereses. Y así tenemos entonces las de la perita, las de la manita, las de qué, las de la larvita y así. Todo eso lo tenemos. Y ahí es donde obviamente desarrollamos las nuevas vacunas. Pero nunca estuve contento con eso. Siempre he sido muy ambicioso. Y nos fuimos entonces a averiguar la estructura tridimensional. Ojo, de cada una de las cosas. Y ahí fue en donde, con este socio mío, Urbutre, que fue el descubrior del ADN. Ahora a Nijered le dijo, me devuelves la anterior, Carlos, por favor. A Nijered le dijo, este circo lo tenemos montado, los cinco. Y cobramos para entre los cinco ciento cincuenta mil euros. ¿Cuánto le corresponde a cada quien? No son veintitrés mil dólares, son treinta mil euros, que son cincuenta mil dólares. ¿Vale? Así de sencillo. Esto lo tenemos montado. Este viene ahora, este viene ahora y este viene ahora. Este está muy enfermito, este en Australia y por eso se queda allá. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Con resonancia nuclear magnética, eso que le aplican a ustedes. Averiguamos dónde está cada átomo. Ojo, cada átomo, cada átomo. Entonces, el parásito lo fuimos dividiendo en moléculas, las moléculas lo fuimos dividiendo en fragmentos. Los fragmentos fuimos averiguando cuáles eran los aminoácidos y cuáles y en dónde está cada átomo. Entonces, hoy en día sabemos bien dónde está cada átomo de cada una de las moléculas. Y aquí tiene, por ejemplo, las muestras, que están perfectamente localizadas. Miren aquí. Pero miren esta cosa tan interesante. Carlos, ¿me le cliqueas cuando aparece el recuadro? ¿Sí? Por favor, aquí. Aquí. Ya, vale. Ahí está bien. Cliqueé dónde está el recuadro. Aquí. Ya, exacto. Miren, aquí es donde se pega el parásito. Aquí. Qué pulso para regar matas que tiene. ¿Eh? Ya, aquí, 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 aquí. ¡A luz! ¡Venga! Eso estuvo bien. ¿Vieron? Miren. Tenemos localizado todo al nivel de electrones. Póngame cuidado. Ojo, porque la gente nunca más ha sabido a qué nivel llegamos nosotros. Así de sencillo. Al nivel de electrones. Y lo que había ahí, la interacción de un par de electrones. Las bolitas esas que andan corriendo se llaman puentes de diógeno. Punto. Así de sencillo. ¿Vieron? Ahí es donde se pega el parásito. Es lo que tenemos que bloquear nosotros. Pero miren lo inteligente del parásito. ¿Ya? Esas son las manitos donde se pega el parásito al glóbulo rojo. Pero miren el sitio donde induce. ¡Ah, eso sí! Aquí es donde se pega el parásito. Pero devuélvete pegándole aquí. Devuélvete aquí. Pégale aquí. ¿Ya? Ok. Listo. Ahora. Devuélvete. Avanza, avanza, por favor. Una. Avanza una. Ya. Quieto ahí. Miren a donde se pegan los anticuerpos. Lejos. Bien lejos. Entonces el parásito le mama gallo al sistema humanitario. Porque resulta que lo que él deja ver, en mi caso, aquí, es si yo me pego a Vicky, ¿ya? Mi jiret me agarra el del codo. Es lo que le dejo ver a ella. Y yo tengo la mano libre para seguir infectando. Entonces todo lo que le muestro a mi jiret es el codo. No más. Es lo que están viendo ahí. Me devuelves, le cliqueas aquí, 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 aquí. ¿Bien? Aquí. Eso, ahí. ¿Bien? Entonces mira, esto queda a 180 grados. Usted sabe lo que es esa vaina. Por la misma razón usted nunca es inmune a la malaria. Porque el parásito le muestra el codo. A mi jiret. Está lejísimo. Y ahí no hay nada que hacer. Usted no tiene nada que hacer. Miren eso. Son pasas lo mismo en todas las moléculas. Esta es la manito, las dos manitos de esa molécula con las cuales se pega el parásito. Y miren, las están aquí. Pero miren dónde está lo que me da el anticuerpo. En la espalda. Entonces, o le muestro el codo o le muestro lo que sabemos. ¿Bien? Así de sencillo. Mire, aquí se pega. Y miren lo que le deja ver. Lo que está en rojo. Aquí se pega el parásito. Pero, devuélveme aquí, Carlos, por favor. Aquí, 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 aquí. ¿No ves? Aquí. A la extrema derecha. Ahí. Míralo. ¿Ves? Aquí se pega. A miren. En la espalda. ¿Usted sabe cuándo va a ser usted inmune contra la malaria? Nunca. Por eso las personas desarrollan 20, 30, 40 episodios de malaria. Nunca son inmunes. En el África usted se muere de malaria y nunca es inmune. Porque el parásito le está mostrando la espalda o le está mostrando el codo. Nosotros ya tenemos la medida. Le muestra 90 o 180 grados. Nunca jamás se inmune. Y ese fue el problema que tuvieron todos. De manera que rapidito pasemos, porque ya llevo pasado como una hora y media de tiempo. De la primera parte. Dale, dale. La misma historia. Esto es simplemente repetitivo. Es para mostrarle que no es en una molécula, sino en todas. Dale. Y de aquí está donde le pega. Y mire lo que le muestra. Y aquí es lo que les mostraba, entre otras cosas. Pega aquí. Y mire el anticuerpo. ¿Dónde está? Por favor. Leísimos nada que ver, nada que ver anticuerpos naturales. No, mire. Nada que ver. Nada, absolutamente nada. Nada que ver. Mire, aquí está el anticuerpo y mire a dónde se pega. Aquí y aquí, vea. ¿Vieron? Por consiguiente, hemos averiguado exactamente al nivel de un átomo, la estructura atómica tridimensional de las manitos y de los componentes de la vacuna.